¡Qué rico para gozar y bailar! ¡Qué rico! ¡Qué rico! No me digas que vos me quieres, que vos me quieres, que vos me quieres No me digas que vos me adoras, que vos me adoras, que vos me adoras Porque cuando te pido un beso, el invito a que se retoja Me dices que ahora ya no puedo, porque tengo leche en la boca Me dices que ahora ya no puedo, porque tengo leche en la boca ¡Qué rico! ¡Qué, qué, 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 qué! No me digas que vos me adoras, que vos me adoras, que vos me adoras Porque cuando llego al ancho, solo me he dejado con papá Me dices que te estáis totales, y que me quites a la cachaça Me dices que te estáis totales, y que tú te traes la cachaça ¡Qué, qué, 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 ¡Hey! 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 ¡Bailamos mi gozo! ¡Qué rico! ¡Volos del sabor! Que me digan que soy bonito, que soy bonito, que soy bonito Que soy bonito, que soy bonito, que soy bonito Porque tu mamá está diciendo Yo tengo lleno bien frito Porque tu mamá está diciendo Yo tengo lleno bien frito Porque tu mamá está diciendo Yo tengo lleno bien frito Porque tu mamá está diciendo Yo tengo lleno bien frito Yo tengo lleno bien frito ¡Qué rico! ¡Seguimos! ¡A la Bailar Rosa! ¿Y cómo lo goza? ¿Y cómo lo goza? ¡Cambio de sabor! Desde que te me fuiste, mi labio son dos horas tristes Desde que te me fuiste, mi labio son dos horas tristes Recordando las noches de tantos muchos que vos viviste Desde que te me fuiste, lloran conmigo, mis ojos tristes Desde que te me fuiste, lloran conmigo, mis ojos tristes Porque ya no te veo, ya en el mercado te me fuiste Porque ya no te veo, ya en el mercado te me fuiste Desde que te me fuiste, lloran conmigo, mis ojos tristes Desde que te me fuiste, lloran conmigo, mis ojos tristes Me dejaste solito, mi corazón ya no me fuiste Me dejaste solito, mi corazón ya no me fuiste ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vaya y pa' acá! Tu mierda Tu c**** Te fuiste muy llorona, no te importará, mi choras, viste Te fuiste muy llorona, no te importará, mi choras, viste Me dejaste solito y mi corazón anda vueltos vistes Feliz año para todos ustedes Feliz año, feliz año Muchas gracias